Hola, ¿qué tal? Fernando Thompson con la segunda parte de nuestro tema, la cuarta revolución industrial. La semana anterior platicábamos sobre las diferentes aristas que va a llevar esta nueva revolución industrial, desde temas que tienen que ver con las empresas, los gobiernos, las personas y cómo nos ha trastocado. Continuemos hoy con la segunda parte de esta cápsula. La nanotecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial, los drones, las impresoras de tercera dimensión, van a ser artífices de esta cuarta revolución industrial y pues a final de cuentas ya lo estamos viviendo y ya lo tenemos aquí. Además se estima que la revolución va a poder acabar con 5 millones de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo. Esta nueva revolución industrial está actualmente liderada por dos países, Estados Unidos, es uno de ellos, con una iniciativa conocida como Smart Manufacturing y Leadership Coalition, que es una coalición de liderazgo para el tema de la manufactura inteligente. Y está trabajando para construir con base en la industria informatizada o tecnificada, lo que va a iniciar como, digamos, una organización que entre los mismos proveedores y empresas de tecnología profesionales, pues van a poder producir de manera diferente, trabajando junto con universidades y otro tipo de consorcios de fabricación, y organismos reguladores o gubernamentales para sacar nuevos laboratorios con el objetivo de desarrollar todo en un formato colaborativo. Entonces van a abordar nuevas normas, nuevas plataformas e infraestructuras que van a compartir entre sí información para poder crear una industria automatizada donde el ser humano no quede fuera. Y el segundo país es Alemania, que es la industria, básicamente, donde el proyecto está en un umbral, ya con esta cuarta revolución industrial, y está impulsando muy fuerte el Internet, donde el mundo virtual y el real se están, digamos, que acercando. Y van a formar el Internet de las cosas para ellos, como en la producción, por ejemplo, industrial del futuro está caracterizada para los alemanes por la parte de la personalización de los productos, bajo las condiciones de un sistema de producción altamente flexible, y en la extensa integración con sus clientes y aliados comerciales, además de procesar valor agregado con la conexión, por ejemplo, entre la producción y los servicios de alta calidad, como se caracterizan los alemanes, para la creación de productos híbridos. México le urge capital humano capacitado desde la educación básica para poder enfrentar los retos que vienen en esta cuarta revolución industrial. Y vaya, como consecuencia del desarrollo de medios de ciberseguridad, al igual que en otras revoluciones que nos precedieron, esta revolución industrial va a aumentar los niveles de ingresos globales para mejorar la calidad de las vidas en poblaciones que ya estén listas para adoptarla. A la fecha, los que han ganado el máximo provecho son los consumidores, que son capaces de pagar y acceder a un mundo digital, donde la tecnología ya está haciendo posible que muchos productos y servicios puedan aumentar la eficacia de sí mismos y nuevos placeres en nuestras vidas personales. Los gobiernos van a enfrentar cada vez más presión para cambiar su enfoque actual sobre la participación pública y la formulación de políticas, ya que su papel central como generadores de políticas va a disminuir debido a que las nuevas fuentes de competencia y la redistribución y descentralización del poder que las nuevas tecnologías están haciendo posible, pues van a hacer que todo esto cambie. Esta revolución industrial finalmente sí va a cambiar no solamente lo que hacemos, sino lo que somos y va a afectar directamente a la identidad por muchas cuestiones que van relacionadas con ella. Nuestro sentido de privacidad, por ejemplo, nuestras nociones de la propiedad, nuestros patrones del consumo, el tiempo que dedicamos al trabajo y al ocio y la forma en que desarrollamos nuevas carreras, cultivamos nuestras habilidades, conocemos a otra gente y fomentamos las relaciones. Al final de cuentas, eso ya se está dando y no nos podemos quedar atrás. Amazon es un claro ejemplo que está poniendo a temblar a empresas como FedEx o UPS porque ahora ya va a ser distribuidora y también le teme Walmart porque está llamando también bienes con los cuales antes no se metía. Está aplicando esto que conocemos como la Cuarta Revolución. Si tienes más comentarios acerca de estos temas o te interesa saber algo más de innovación, contáctame directamente en Twitter arroba ThompsonFair, FernandoThompson.com o bien en Facebook con CyberThompson. Nos vemos en la siguiente cápsula.